Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Víctor Iván Andrés Velázquez del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Estoy presentando el póster de clave MCA8, degradación fotocatalítica del ácido 2,4-diclorofenoxia acético. El objetivo de este trabajo es propiamente la degradación de estérbici del ácido 2,4-diclorofenoxia acético o 2,4-D, utilizando óxido de zinc para promover su fotocatalisis. El ácido 2,4-diclorofenoxia acético o 2,4-D es un herbicida de comportamiento hormonal selectivo, el cual es ampliamente utilizado para el control de maleza de hoja ancha. Dada sus implicaciones biológicas de cierta toxicidad para organismos biológicos y sus implicaciones ecológicas, dada su alta residualidad, se ha visto la necesidad de utilizar agentes que promuevan su degradación. Aquí es donde entra en juego el óxido de zinc, el cual es un material cerámico semiconductor del grupo 2,4, el cual tiene una energía de banda prohibida de 3.37 electronvolts. El óxido de zinc promueve la generación de especies reactivas de oxígeno al ser ionizado y esto se propicia al ser irradiado con energía en el ultravioleta cercano. De este modo, se liberan radicales libres de oxígeno que promueven y propician la degradación de la molécula orgánica del 2,4-D. En buena medida, el rendimiento fotocatalítico del óxido de zinc está dado por su tamaño de cristalita, tamaño de partícula y su área superficial. Por lo cual, como veremos más adelante, fue necesario hacer caracterizaciones respecto a estos puntos específicos de cada muestra de óxido de zinc. Respecto a la selección de los materiales para este trabajo, se utilizó óxido de zinc de grado comercial, así como también la funcionalización de dos muestras específicas en este campo de estudio. Una fue tratada con silanos y otra con ácidos estéricos. La determinación del tamaño de cristalita se hizo a partir de lo descrito por la ecuación de Scherrer en difracción de rayos X, y el tamaño de área superficial fue identificado por fisisorción de nitrógeno. Al final de este trabajo, se identificó que el rendimiento fotocatalítico sí tiene una relación directa con el tamaño de cristalita, el tamaño de partícula y el tamaño de área superficial, donde la muestra que presentó una mejor actividad fotocatalítica en función de la fracción de gradación fotocatalítica fue la muestra ZNO-30 con un tamaño de área superficial de 5.6 metros cuadrados sobre gramo y un tamaño de cristalita aproximado a 27 nanómetros. Esto fue todo por mi parte. Gracias por su atención.